La doctora Marcela Lagarde, doctora en Antropología, escritora y política mexicana, catedrática de la UNAM, una de las figuras más reconocidas del feminismo en Latinoamérica, autora de numerosos artículos y libros sobre estudios de género, feminismo, desarrollo humano, democracia, poder y autonomía de las mujeres. Diputada federal entre 2003 y 2006, legislatura en la cual destacó su trabajo a favor de los derechos de las mujeres. Acuñó el término feminicidio para describir la situación en Ciudad Juárez. Logró la creación de una comisión especial en el Congreso para investigar el asesinato de mujeres en esa ciudad. Dirigió la investigación diagnóstica sobre violencia feminicida en la República Mexicana, promotora de la tipificación de ese delito en el Código Penal Federal y de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia vigente desde 2007. El título de su tesis doctoral es Los cautiverios de las mujeres, madres posas, monjas, putas, presas y locas. Es un honor contar en este foro con la doctora Marcela Lagarde. Un gran honor, un gran honor. Y la presentación de su libro, como ya tomaron nota, martes 5 de marzo 10.30, Casona Santa Lucía. Estando en una conversación preliminar antes de empezar el seminario, observamos el video de la sentencia 12.624, que dura ocho minutos. Y las conferencistas magistrales y las compañeras comentaristas estimaron conveniente que antes de abordar este tema, que tiene alguna relación con, o mucha relación con esto, se diera a conocer a la comunidad que está tomando el seminario. Que si me permiten esta sentencia del TRIFE, quiero comentarles que ha sido tres veces premiada por el Women Link Worldwide, como por la defensa de los derechos políticos de las mujeres, un premio internacional en el 2012, por María del Carmen Alaniz, de TRIFE, magistrada, la mujer del año. Y el día de hoy, que acaba de irse Clara Scherer a recibir el premio junto con María de los Ángeles Moreno, la Fundación Miguel Alemán, que nos dona 100 mil pesos, porque tenemos que sacar todavía muchos desplegados, nos van a venir muy bien, recibe el tercer reconocimiento a nuestro país, además del que nos brindó las Naciones Unidas y la OEA. Esta es una participación de la que habla, soy una de las diez personas que puso la sentencia, salió con mi nombre, se le conoce como la Ley Chapa, no porque haya sido la única, sino porque fue la primera que entró al TRIFE como denuncia, como denuncia de la violación de los derechos políticos de las mujeres. Dura ocho minutos y esperemos pues que sea útil para entender un poco cómo es que llegamos hasta aquí. Muchas gracias. Adelante, por favor. Ahí va. A cual de las mujeres está en la ley, ella es María de la Chapa de Londres. Y damos pues paso a su exposición. Muchísimas gracias. Saludo con mucho afecto y respeto a los magistrados, José Alejandro Luna, María del Carmen Aranís, Constancio Carrasco, Flavio Galván, Manuel González Oropesa, Salvador Nava, Pedro López, y al secretario que sigla esta sentencia, Armando Marco Antonio Zavala. Saludo igualmente a las mujeres de la red plural, a la que pertenecemos más de cien mexicanas, de diversas ideologías y oficios, a las colegas de los institutos estatales de las mujeres, y a doña Luz Zavala, a quien agradezco muchísimo esta invitación, igual que a Clara Chéver, pendiente siempre de estos espacios. Yo creo que Silvia se quedó corta cuando dice la emoción que nos causó, profunda emoción, después del 30 de noviembre recibir esta sentencia. A mí me empezó a dar taquicardia en la oficina y no la quise leer porque me interrumpían las llamadas. hasta que no estuviera en mi casa. ¿Cómo disfruté la sentencia? La leí dos veces. ¿Cómo me produjo una revisión de lo que había pasado antes para llegar a esta respuesta? ¿Y cómo estamos congratuladas las mujeres, aunque estemos a mil kilómetros, cientos y cientos de mujeres profundamente satisfechas de que por fin se nos reconoce la igualdad de oportunidades para accesar a cargos de elección popular de una manera sustantiva? Miren, cuando uno revisa la agenda de mínimos que se trabajó en el diseño anterior, observa que ahí hay uno de los cuatro postulados de Naciones Unidas, que es la igualdad de oportunidades. Cuando uno revisa lo que Michelle Bachelet propone en enero del año pasado, otra vez de agenda de mínimos, aparece ahí también, ahora en primer lugar, la igualdad de oportunidades, lo que era antes, en el diseño anterior, el cuarto espacio. Y ahí está, pues, la pobreza y los conflictos armados y está parte de la agenda de Beijing, pero en este momento los derechos políticos de las mujeres están insertos en esta igualdad de oportunidades de manera muy sustantiva y muy concreta, a diferencia de lo que es la igualdad de trato, la igualdad de toma de decisiones o la igualdad de beneficios del desarrollo. ¿Qué ha pasado con esta sentencia 12.6.24? Primero voy a pedir una disculpa a todos los magistrados porque estoy muy escolarizada y cuando estoy leyendo la sentencia yo encuentro dos pequeñisísimos errores. Uno en la página 25, cuando hablan del Consejo General de la resolución 2.5, que dicen ahí que es el 60%, no, es el 70% porque el 60% fue después en el 2008 con Felipe Calderón. Y en la página 48, donde hablan del artículo 35 de la ciudadanía plena, no, es el artículo 34. El 35 son las prerrogativas. Esas dos minucias, bueno, debo advertirles que yo hasta las cartas de amor reviso, y les pongo acentos y comas que no les sea de ninguna manera novedoso que la revisión lo haga con una pluma en la mano. ¿Qué pasa con esta agenda de las mujeres y con estos espacios? Bueno, yo pienso que lo primero que hay que distinguir y muy claramente es que hay países que se han ido con la acción afirmativa separando escaños en el caso del Senado o curules en el caso de las diputaciones federales. Por ejemplo, Argentina, ahí hay una ponderación de los partidos y ellos deciden o designan qué mujeres ocupan esos espacios desde antes de la elección, además de las mujeres que luego entran a la elección ordinaria. Nosotras las mexicanas nos fuimos con la acción afirmativa de discriminación positiva, sistema de cupos, sistema de cuotas, o como decíamos llamarle, por el lado de las candidaturas. Y para que ubiquemos muy bien esto de la discriminación positiva, que obviamente no surge de la política ni nace tampoco de la política, en los diálogos de Platón hay una definición de discriminación positiva que dice, es que a quien está en inferioridad de condiciones reciba ayudas que le permitan superar esta inferioridad. Bueno, estamos hablando de hace miles de años, cientos de años. Esto existe ya en la cuota o el sistema de cupos, o la cuota de género como se le llamamos acá, en varios países de América Latina y en países muy avanzados como son los europeos, y ya con el logro de la paridad. ¿Y cómo empezó todo esto? Miren, si relato brevemente la historia, en el año 90 nosotras aprobamos, donde aprendimos a trabajar en la pluralidad ideológica, un delito nuevo que se llamaba hostigamiento sexual. En el 93, por ahí cuando uno revisa el diario de debates, se encuentra con que metimos en la ley orgánica de la administración pública federal en el tema de las mujeres y el tema de los presupuestos. Por cierto, Silvia, me recordó a Aquiles el Orduy, cuando el voto. ¿Te acuerdas que decía, ay qué horror, ay qué pavor que las mujeres voten? Se va a destrozar este país. Leyendo los debates de aquel entonces. Pasamos en el mismo año 93, la primera observancia de la colocación de una cuota para candidaturas, esto es, para que las mujeres tengan la oportunidad de contender, y nos quedó redactada con un promoverán, artículo 175, párrafo 3. Los partidos políticos promoverán una mayor participación política de las mujeres. Y hasta ahí pudimos llegar. Más nada. Nos vamos al 96, en la segunda etapa. En el artículo primero, dice, Los partidos políticos considerarán, considerarán esos estatutos que las candidaturas no excedan del 70% de un mismo género. Bien. Considerarán, primero promueven y luego consideran. Nos vamos al 2002, cuando Hortensia Aragón presenta la iniciativa de ley de reformas al COGIPE, con el 175 y el 38, y ahí sí ya nos vamos a garantizarán, los partidos políticos garantizarán que no se postulen más del 70% de un mismo género. Esta fue la que nos costó horas y horas de debate, porque en todos los partidos hay remisos de la historia, hay resistencias, armamos estrategias cruzadas, armamos estrategias de todo tipo, para sensibilizar a nuestros colegas frente a este tema. A la par, en este mismo año, hubo una reforma del artículo constitucional. La Cámara de Origen era la Cámara de Senadores y la Cámara de Revisora éramos nosotros, la Cámara de Diputados. Este artículo primero vino con la ley indígena. Cuando se está revisando allá en el Senado, me planto con el licenciado Manuel Barlet, con Chucho Ortega, con la senadora Leticia, etc., a ver cómo quedaba ese artículo primero, y a entender qué sexo no iba, qué iba género y por qué, a incluir las preferencias y la orientación de la sexualidad, o las preferencias sexuales de cada quien, como criterio no discriminatorio, y una serie de cosas en las que encontramos muchísima simpatía y muchísimo apoyo de los colegas senadores. Cuando ya nos llega a la Cámara, como parte de la ley indígena, ese artículo primero ya quedó absolutamente consagrado, sin moverle nada, simplemente aprobábamos o no, y aprobamos tal y como quedó, de manera que también nos dio pie el que no se discriminara a las mujeres, ya cuando entramos, y en el 2002, con la garantía de que las mujeres accedieran con un 70% a los cargos de la elección popular. Nos llega el 2008, y un 14 de enero, leo, que a iniciativa del presidente Felipe Calderón, esta cuota cambia del 30-70 al 40-60. Quiero decirles que fue muy gozoso para mí leer que esta cuota avanzaba, aunque los partidos, en sus estatutos, estaban ya metiendo cuotas estatutarias de manera directa. Por ejemplo, el partido al que pertenezco, el PRI, ya había metido la paridad. Sabíamos sobradamente que no se logra, que los números eran insuficientes, y que no dábamos la cuota en ningún sentido y en ningún momento, y que había siempre la espera de que fuera un efecto dominó, que no se dio, el de la postulación de las mujeres. Y llegamos al 2009, cuando las mujeres llegan a las posiciones, después de ser candidatas, de aprender el oficio y ganar, y dejan sus lugares para las que en la propia sentencia también se les llama las juanitas. Cuando yo leo esto en la sentencia, pienso en lo que esto está haciendo, en los delitos de violencia política, la creación de ese delito de violencia política, y el de acoso político que hizo en el 2009 Bolivia, y que también lo tiene Ecuador. O sea, tipificó ya como delito el que a las mujeres concejales, como le llaman ellos, o alcaldesas, que ofrecen 200 testimonios del 2000 al 2009, para poder crear el delito en Bolivia, de decir cómo fueron acosadas para que abandonaran el cargo, o cómo fueron hostigadas psicológicamente, para decirles que no saben gobernar, que no sirven para hacer el oficio político, y las mujeres se vieron en muchos casos obligadas a dejar los carros. Bueno, cuando yo veo esto, que ya tipifican otros países el delito de violencia política y acoso político, pienso que tendrían parte de la agenda pendiente. Y pienso en la paridad, en la paridad que lograban a la par de nosotras en México, las candidaturas, en Francia, en el 2000, las ministras se ponen de acuerdo y sacan la paridad como acuerdo ministerial de las mujeres. Claro, quiero advertir que también hay cuota en las oportunidades de carteras, de secretarías de Estado y demás, por ejemplo, República Dominicana. Ellos tienen cuotas para los presidentes que tienen que nombrar gobinetes ampliados y sumando a las mujeres, como lo hicieron de una manera diferente España, o lo hizo Michelle Bachelet en Chile. Bien, vuelvo a la discusión. ¿Cómo hacerle para que la igualdad, la equidad se plasme de una manera ya definitiva o sustantiva dentro de las oportunidades políticas que no nos impidan a las mujeres avanzar? Bueno, quiero comentarles que cuando leo esta sentencia gustosa, con uvas de aquí, que cito acá, que nada me interrumpiera, gozosa, que el corazón se me salía de emoción, quiero decirles que encontré en la sentencia afirmaciones que me hicieron recordar a Jaime Sabines cuando éramos compañeros diputados, desde el 88 al 91, que hicimos una lista de 120 adjetivos que íbamos escuchando en la cámara, vamos a decirles como agresores del trabajo político, porque encuentro estas afirmaciones en la sentencia que las fui sacando aparte. Y dije, qué maravilla, mira nada más la rudeza con que se tratan los magistrados. Dice entre los agravios del proceso democrático que sí es y que sí no es, y ahí digo, bueno, ¿y qué nos pasó a nosotras que no pudimos ver esto cuando se dio en el 96, cuando se dio en el 2002 y en ese momento haber protestado? Pues así no nos tocaba, no era el tiempo de hacer este tipo de denuncias. Pero miren lo que dice la propia sentencia. Incumplen los principios constitucionales de certeza y legalidad. Rebazan los límites impuestos por el legislador. Provoca la incertidumbre en las mujeres en cuanto a su seguridad y confianza de poder participar. No garantiza el derecho a participar. Las cuotas de género fueron acotadas. El Consejo General fue omiso para cumplir el principio de exhaustividad. Puede conducir a la privación irreparable de derechos. Viola principios de reserva de ley. Acuerdos tautológicos y ambiguos, duros. Se extralimitó la facultad reglamentaria. Se tergiversó la disposición legal. Hubo agravios inoperantes. Interpretaciones restrictivas. Y yo agarré vuelo y me fui con todo lo que iban diciendo ellos y les puse todo lo sin que se me ocurrieron. Incongruentes, no son incluyentes, etcétera, etcétera. Hasta que dije, alto, alto. Aquí hay una seriedad única que yo lamento mucho no haber leído muchas más cosas del Consejo General cuando estuve de legisladora. Que es un deleite para quienes nos interesa el tema ver la pulcritud con que se ejecutó la sentencia. Ayer me llamaron la atención estas frases, estos agarrados, porque me hizo recordar que así los hacíamos en la Cámara de Diputados y de Senadores. O sea, nada más que a mí, si a mí me lo dice un magistrado, todas estas cosas, yo me meto abajo de la mesa de pura vergüenza. Pero acá en la Cámara, iguales cosas o peores nos decimos. Y digo, bueno, es que hay que empujar. Y si el propio Consejo General reconoce que hay una especie de violación a los derechos que tenemos las mujeres para la igualdad, para la equidad, para exceder a oportunidades, para participar, para contender, para ganar, para perder y para todo lo que signifique el que hace alguien trabajo político. Y está comprendido de esta manera, yo no puedo menos que felicitarlos. Felicitarlos con el pensamiento y felicitarlos con el corazón. De veras, como dijo Silvia, es histórico que las mujeres juntas, plurales, diversas, con oficios y tareas diferentes, estemos empujando para que este sea un gran paso, no un paso, un gran paso en la vida política electoral de México. Y eso es verdaderamente relevante. Tengamos cuidado para terminar con algo que Dulce María Sauri nos ha dicho por ahí en uno de sus artículos. Cuidado porque en los partidos hay una interesada confusión a no entender la sentencia 12.624 como es y debe ser. Me sumo profundamente emocionada a esta sentencia, señores magistrados, pasan ustedes a la historia. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Doctora Alicia Millares, doctora Marcela Lagarde, tienen la palabra. Gracias. Buenos días. La verdad es que empiezo así porque no se hace una idea de lo emocionada que estoy de compartir la mesa con una maestra, con mi maestra, Marcela Lagarde. No se hace una idea. O sea que estoy, además nerviosa. Bien, el día de hoy lo iba a dedicar a las políticas públicas y más concretamente, además me parecía que era un día que venía muy bien hablar de educación. Pero antes de empezar concretamente con el tema de educación, sí que me gustaría plantear, sí, a grandes líneas, cuál es esa agenda de mínimos de la igualdad que debe estar en toda política pública de igualdad que se precie. Y esa agenda de mínimos de la igualdad no es otra que la agenda de los derechos de las mujeres. Y cuando hablamos de derechos, me gustaría hacer un poco de historia. Si nos damos cuenta en la reivindicación de los derechos y en los derechos que se obtienen y que por fin determinados colectivos obtienen y se les reconoce, todos los derechos que se les reconoce, todos los derechos que se les reconoce, todos los derechos han surgido o han sido producto de una lucha que puede tener diversas gradaciones, pero en cualquier caso una lucha vindicativa, cuando no a veces increíblemente conflictiva. Lo que quiero decir con esto es que es muy difícil que se reconozcan derechos de una manera tranquila y sosegada. Esto es, que el grupo privilegiado que detenta derechos conceda fácilmente los derechos a un grupo excluido. Vamos, no se ha dado en la historia de la vindicación de los derechos y insisto en que los derechos siempre surgen en una situación de lucha vindicativa. Y además siempre surgen en un contexto polémico. Esto es, cuando un grupo excluido vindica un derecho, ahora sí, un derecho que detenta a un grupo, normalmente siempre se produce una polémica y una polémica que en muchas ocasiones puede llevar lo que ha llevado la polémica del voto, en este caso el voto femenino que se inicia en 1848 y que de aquellas sufragistas firmantes de esa declaración, solamente una logró ver cómo obtenían el reconocimiento al voto, porque pasaron pura y simplemente, ¿qué tengo que hacer así la suma muy rápido?, pero más de 40 años. Por lo tanto, y en esos 40 años, ¿qué sucedió? Pues sucedió polémicas intensas. Normalmente para fraguarse un derecho y para que un derecho se reconozca, hay siempre un contexto, insisto, de lucha y de polémica. Pero lo bueno de los derechos es que cuando se obtiene, cuando por fin se reconoce un derecho a un grupo excluido, en principio la polémica se desactiva. Esto es, ya no hay posibilidad de volver sobre ello y de volver a replanteárselo. Pensemos en el voto. Una vez que se obtiene el voto, ese derecho es un derecho real y por lo tanto no hay forma de volver otra vez a la polémica de si las mujeres tienen o no tienen que votar. Se cierra la polémica, se cierra el conflicto, se cierra la lucha. Eso es, digamos, el contexto normal de los derechos y de cómo los derechos realmente fluyen. Ahora bien, eso es, en teoría y de manera general, pero cuando hablamos de los derechos de las mujeres, a excepción del derecho al voto, qué curioso, nunca se apaga la polémica. Y esos derechos que en otras ocasiones nunca se vuelven sobre ellos, sin embargo, en derechos específicos de las mujeres siempre se vuelven sobre ellos, siempre hay polémica. El hecho de que siempre haya polémica ya nos da una idea de que realmente quizá no estamos ante una obtención de derechos, sino que estamos ante lo que se llama la concesión de los derechos. Voy a explicarme. Normalmente, por ejemplo, voy a poner el derecho a decidir sobre tu cuerpo, el derecho a decidir sobre tu cuerpo que sustanciamos en el derecho al aborto. No quería extenderme sobre esto porque mañana lo voy a dedicar más a ello. Un gobierno hace una ley, se obtiene ese derecho, y sin embargo llega otro gobierno y esa ley es derogada, con lo cual pierdes ese derecho. Bien, esta es la situación normalmente de la mayor parte de las demandas de la agenda de igualdad de las mujeres, que no acaban nunca de consolidarse. Siempre llega alguien, siempre llega alguien que cree que verosimilmente puede volver sobre ello, retornarlo y cegarte ese derecho. Y esto es realmente, pues, yo creo que, de las cuestiones en las que deberemos estar más vigilantes. Y realmente en la consolidación de los derechos de las mujeres. Y en la consolidación de los derechos de las mujeres, que a día de hoy tengo que decir que es una agenda que no se ha cumplido, que no se ha cumplido en absoluto. Y solamente repasemos cuál es esa agenda de mínimos y digamos cuáles son los marcos. No voy a entrar en el detalle, insisto, pero pensemos solamente en ello. Agenda de mínimos. Derechos económicos. Por poner los derechos, la autonomía económica de las mujeres. Todo gobierno, todo Estado, debería facilitar los mecanismos realmente para que cualquier mujer adquiriera esa autonomía económica. Pero es que no solamente es eso. Los derechos económicos no solamente consisten en eso. consisten realmente en que los Estados cada vez más se hagan Estados cuidadores para que realmente sea una realidad la corresponsabilidad familiar y laboral. Y fíjense que digo la palabra corresponsabilidad porque en esta historia de la corresponsabilidad familiar y laboral están involucrados tanto varones como mujeres. Hay una cosa que a mí me resulta y me llama muchísimo la atención. Yo no sé. El término conciliación laboral. ¿Qué puede tener? ¿Cuántos años puede tener de uso esta expresión? ¿15? No más. No más. Fíjense, conciliación laboral. Yo creo que no hay más de uso así en política. 15 años. ¿Cuánto se tardó desde que esa expresión se empezó a utilizar conciliación laboral a asociarla única y exclusivamente a las mujeres? No se tardó, vamos, ni un año. Inmediatamente se identificó conciliación laboral y familiar con las mujeres. E inmediatamente las feministas que estábamos alerta dijimos, pues ya no se habla de conciliación laboral porque como ya nos ponen nada más que a nosotras en el saco vamos a empezar a hablar de corresponsabilidad a ver si por fin los varones también se enteran de que están ellos involucrados en esta cuestión. Pero la perversión del uso del lenguaje incluso la perversión de expresiones tan novedosas como la conciliación laboral y familiar fue inmediata, fue inmediata, asociación inmediata a las mujeres. Es más, a muchos políticos se les llenaba la boca diciendo, no, no, si es que, por ejemplo, los contratos a tiempo parcial son contratos que facilitan la conciliación de la vida familiar y laboral para las mujeres. Y todavía lo seguimos oyendo. ¿Con qué naturalidad dice conciliación de la vida laboral y familiar para las mujeres? Por lo tanto, derechos económicos, estados cuidadores, que faciliten realmente, no, la conciliación, no, la corresponsabilidad familiar. O sea, es, digamos, un pequeño apunte en lo que tiene que ver con los derechos económicos. Segundo punto de la agenda, derechos sexuales. Mañana los vemos, o sea, que no voy a hablar sobre ellos. Tercer punto, derechos culturales. Y me interesa, además, algunas personas me dicen, ¿no deberías poner en la agenda la palabra cultural? Porque realmente, como está también sujeto a polémica, la idea de, en fin, cultura, interculturalidad y tal. Y yo digo, sí, sí. Porque el primer derecho cultural de una mujer es el derecho a una vida libre de violencia. Ese es el primer derecho cultural de una mujer. Sobre cualquier otro. Es más, y cuando digo violencia, no me refiero, no me refiero que sí, y que también a la violencia física. Me refiero a la violencia cultural, a esa violencia simbólica que condiciona a las mujeres en orden a las costumbres o a las convenciones sociales y que las coacciona y las limita en el uso de su libertad. Me refiero a esa violencia simbólica que nos veja constantemente. Eso es. Ese es el primer derecho cultural de una mujer. El primer derecho es el derecho a una vida libre de violencia. Cuarto punto de la agenda. Los derechos políticos. Y es que, claro, el vídeo me ha venido como... No, en fin, no voy a decir la expresión porque es muy fea. Pero me ha venido al pelo. La resolución, la sentencia 12.624, si no me equivoco. Es decir, María Elena Chapa contaba una trabajera que fue la misma que nos pasó a nosotras en España, la misma trabajera. El mismo tener que estar alerta a la palabra pues eso, se promoverá, se, se, se. Hasta que llegamos a la ley de igualdad y en la ley de igualdad ya que nos habíamos todas estas trampas del promover y demás, fijamos en esa ley que los partidos políticos o bien presentaban listas electorales de 60, 40, o sea, de paritarias o por ahí simplemente a la junta electoral las echaba abajo. Así de simple. ¿Por qué? Porque habíamos aprendido de nuestras vecinas francesas que unos años antes cuando gobernaban, es decir, estamos hablando de qué año, del año, ya no me acuerdo, pero es decir, del gobierno socialista de hace, pues, yo creo que eran 13 años, hace 13 años, cuando las socialistas francesas hacen una ley paritaria por la cual los partidos políticos estaban obligados a presentar listas paritarias, pero no tuvieron la precaución de cerrarlo con una, es decir, no tuvieron la precaución de cerrarlo como lo cerramos las españolas, esto es, o presentas listas paritarias o no te presentas, sino que lo único que pusieron fue que si los partidos políticos no cumplían la paridad, tenían que pagar una multa. Bueno, pues, como aprendimos de ellas, todos los partidos políticos, incluido el Partido Socialista, que había propuesto la paridad, prefirieron pagar la multa que se derivaba del incumplimiento. Nosotras, como aprendimos, las españolas, porque fueron dos años, tres años después, pues, ya dijimos, no, no, ni multas, ni nada, pura y simplemente hágase otra lista porque esta lista no cumple la paridad, porque es que los partidos van a preferir pagar las multas. Es que es alucinante, pero es así. Pero, pero, creíamos que ya lo teníamos todo ganado, ya lo teníamos en lista, la Junta Electoral echaba abajo las listas, con lo cual la paridad estaba ganada. Ah, no, porque nos encontramos con otra trampa, con una trampa maravillosa. Y es que ponían a mujeres en las listas. Llegaron incluso a aparecer listas sin nombre que venían con X porque les tocaba a una mujer, pero como no tenían todavía el nombre, ponían la X. Es decir, sucedió, sucedió. Es decir, iba una mujer, bueno, pues cualquiera, es decir, ya, ya, ya encontraremos el nombre. Eso sucedió. Pero no solamente sucedió esto, sino que tomamos conciencia de que, ah, sí, éramos paritarias para ceder, pero en el momento en el que un partido político tenía que hacer renovación en sus cuadros, nosotras salíamos y ellos se mantenían. Esto es, las mujeres no consolidaban poder y ellos quedaban de manera permanente. Así que, por ejemplo, en el Partido Socialista lo que propusimos fue paridad en el acceso y paridad en la renovación. Es decir, cuando un partido político renueve sus caras, porque hay que, hay que remozar las caras, no pueden ser siempre las mismas, bueno, pues que ese remoce de caras, ese cambio de caras, no afecte, afecte tanto a los varones como a las mujeres, porque si no las mujeres, éramos con los que se nos renovaba. Yo, de hecho, en aquel momento, la verdad es que acuñé una frase que tuvo su éxito y es que, bueno, salió en una de estas revistas de difusión y es que, lo que planteé fue que es que en España los varones en la política son insustituibles y las mujeres somos intercambiables. Y a partir de ahí, y a partir de ahí, pues digamos que nos pusimos a trabajar para asegurar que la renovación también se produjera en los varones. Y, de hecho, bueno, pues algunos cambios se han obtenido. De hecho, lo que se ha obtenido es una mayor consolidación de las mujeres en el liderazgo, porque es que no solamente necesitamos poder, sino también necesitamos consolidar el poder para realmente, a lo mejor, hacer efectiva esta agenda de mínimos de la igualdad. Y ahora sí, planteado esto así, de esta manera, así, tan somera, pasaríamos al último, al otro punto de esta agenda de mínimos, de esta agenda de derechos de las mujeres, que son los derechos educativos. entendiendo por derechos educativos, el derecho a no, digamos, a no tener una educación diferenciada, pero algo más, no solamente el derecho a no tener una educación diferenciada, sino a tener una verdadera educación coeducativa, que, por ejemplo, en mi país, como vais a ver, sigue siendo una asignatura pendiente. en España, y supongo aquí también, las aulas puede que sean mixtas, puede que sean mixtas, y en España son mixtas, pero en cualquier caso, lo que no hay es una verdadera, un verdadero planteamiento coeducativo. ¿Qué entendemos por, o cuál ha de ser la función de la escuela? La función de la escuela, a mi modo de ver, tiene dos grandes funciones, una función socializadora y una función instructiva. Digamos que esos son los dos grandes marcos de toda escuela, función socializadora y función instructiva. ¿Qué deberíamos entender, o qué entendemos por función socializadora? Bueno, pues la función socializadora de la escuela consiste en transmitir esos valores comunes, esos valores comunes, o dicho de otra manera, educar, educar en la ciudadanía, en la transmisión de valores comunes, dicho de otra manera también, en educar en consonancia con la constitución de un Estado. Según la más vieja definición clásica, esta definición que acabo de dar es de Aristóteles del siglo IV antes de Cristo, la educación consiste en educar en consonancia con la constitución de un Estado. Esto es, la transmisión de los valores comunes. Así pues, y aquí sí que me parece que es uno de los grandes retos y problemas actuales, cuando un Estado hace dejación de la enseñanza pública en aras de la enseñanza privada, está perdiendo una de sus herramientas más poderosas para transmitir cuáles son los valores comunes. Y cuando perdemos esa herramienta, porque los valores comunes son los valores que aseguran la convivencia pacífica, son los valores que aseguran la cohesión social. Cuando un Estado pierde esa herramienta, pierde el instrumento que le va a facilitar la canalización de los valores comunes, de la cohesión social, es cuando vienen los problemas. Por lo tanto, hay que estar vigilantes realmente para que ningún Estado haga dejación realmente de lo que en teoría debería ser la instancia educativa por excelencia y sobre todo el sostenimiento de la educación pública, porque insisto, es el único vehículo que tenemos de transmisión de los valores comunes. Y en cuanto a la función instructiva, es decir, ¿qué sucede? ¿Cuál es el problema de la función socializadora? Pues hay varios problemas. Hemos de transmitir los valores comunes y normalmente la mejor manera de transmitir los valores comunes es a través, insisto, de la educación. Ahora bien, ahora bien, para lograr esto, lo primero que hay que hacer es lograr una, digamos, una gran formación del profesorado, porque no podemos suponer que por ser profesores ya estamos aquí investidos de la gracia para poder transmitir los valores comunes. Los profesores somos como el resto, llegamos a las aulas con nuestras creencias y con nuestros prejuicios. Por lo tanto, realmente, para llegar a esa educación cívica, lo primero que hay que hacer es formar al profesorado. Lo primero, porque sin formación del profesorado es imposible llegar a instrumentar esa función socializadora que tiene o que debe tener la educación. Pero no solamente eso, si logramos esto, aún así, la función socializadora de la escuela entra siempre en competencia con otras instancias socializadoras, entra en competencia con la familia. ¿Por qué hemos de suponer siempre una familia ideal? ¿Por qué cuando hablamos de la familia siempre suponemos la familia ideal tipo sonrisas y lágrimas? A mí me llama la atención. Hay muchas familias desestructuradas, hay muchas familias donde, además, pueden ser un sistema, lógicamente, la familia es el sistema donde aprendemos los afectos. eso es la primera instancia donde aprendemos los afectos, pero no puede ser o a lo mejor no es en muchas ocasiones la primera instancia en donde aprendemos los valores comunes. A lo mejor nuestra familia, en vez de enseñarnos en esos valores comunes y enseñarnos en la tolerancia y en la pluralidad, nos transmite prejuicios y creencias y la única instancia que va a ser capaz de romper con esa transmisión va a ser la escuela la única la única pero no solamente hay que competir con la familia como instancia socializadora desde la escuela sino que además también compites con la vivencia del ocio. Quizá lo que una adolescente o una adolescente aprende en la mañana inmediatamente se hace migas en la tarde. es decir por la socialización del ocio por la manera en que se vive el ocio a día de hoy porque en cualquier caso esa vivencia del ocio no tiene como competencia transmitir las virtudes cívicas vamos, sería un ocio un poco extraño también no está en su ánimo pero lo cierto es que el ocio muchas veces es interruptivo de lo que se aprende en un aula. Por lo tanto la función socializadora de la escuela insisto muchas veces se ve contrarrestada por la función socializadora de la familia o por la función socializadora del ocio y eso lo tenemos que tener presente por lo tanto eso por lo que afecta a la función socializadora por lo que afecta a la función instructiva de la espérate a ver ¿se ve? no lo de la diapositiva bien ¿qué entendemos por función instructiva? bien la función instructiva son aquel tipo de conocimientos y habilidades para poder comprender y transformar la realidad es como se dice ahí la capacidad que tiene el sujeto de preguntarse cuestiones ante los hechos las informaciones explicaciones y valoraciones de analizarlas aceptarlas o rechazarlas totalmente a través de esa función instructiva realmente lo que debemos aprender es esta competencia crítica ¿no? la capacidad de transformar la realidad a través de la competencia crítica supuestamente adquirimos la formación de nuestra conciencia histórica la formación en y para la participación y el desarrollo de formas de organización que en teoría derivan siempre en formas de organización más participativa ahora bien ¿qué aprende una niña en la escuela? ¿qué tipo de formación de conciencia histórica va a tener esa niña si a lo que va a asistir es a la invisibilización permanente de las mujeres a la invisibilización permanente a la invisibilización de los aportes culturales que las mujeres han hecho a lo largo de la historia y cuando aparecen algunas mujeres en los libros de texto más valdría que no aparecieran les voy a poner un ejemplo libro de filosofía de hace cinco años no me tengo que ir al pleistoceno hace cinco años libro de filosofía de de primero de bachillerato que yo doy existencialismo maravilloso existencialismo padre del existencialismo sartre epígrafe existencialismo sartre simón de Beauvoir columnita de la izquierda en una letra pequeñita 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 ya saben lo que significa en un libro de texto para nuestro alumnado una información que viene en letra cursiva y pequeña en la columna de la izquierda que nadie la lee que nadie la lee simón de Beauvoir en esa columna de la izquierda pero ahora fíjense lo que decía la columnita de marras simón de Beauvoir novelista ser novelista es increíblemente maravilloso y tiene un grado de creatividad exactamente igual que ser filósofa pero a ella la habían rebajado hay filósofo no filósofo sartre ella novelista sartre por cierto escribía también obras teatrales por lo tanto podía haber aparecido como novelista no padre del existencialismo sartre letra pequeñita simón de Beauvoir novelista pero no queda ahí la cosa amante de sartre era pensable este tipo de explicación hace 30 años de lo que yo me quedé alucinada fue que el amante de sartre o sea simón de Beauvoir amante de sartre apareciera en un libro de texto de hace 5 años ¿qué es? ¿aparecía sartre como amante de simón de Beauvoir? para nada nada de nada eso es lo que van a aprender o sea que cuando aparecemos en los libros de historia o en los libros de filosofía aparecemos de esa manera otro ejemplo ya que ha salido en esta mañana yo la verdad es que según empieza el curso a mis alumnos y alumnas les pido los libros de texto entonces voy mirando a ver cómo vamos ganando terreno a ver si realmente al cabo de 2, 3 años porque además los libros de texto en España pues tenemos la prevención de no cambiarlos en un tiempo pues 4 años 5 de tal manera que además el alumnado pueda heredar los libros de sus hermanos mayores hay un cuidado normalmente de no hacer cambios en los libros de texto ni cambiarte todos los años por esto que digo porque además los libros cuestan muchísimo dinero y solemos tenerlos pues es un periodo tiempo de edad un periodo largo de tiempo entonces yo reviso y se supone no cambia libro de historia sufragismo acabamos de verlo acabamos de verlo hoy ¿sale nuestro alumnado sabiendo ubicar el sufragismo femenino el sufragio femenino la declaración de Seneca Falls 1848 no y si lo sabe lo sabrá por el voluntarismo del profesor o profesora de historia que lo quiera explicar porque no aparece no aparece en lo que hay que leer eso sí en los últimos años hemos logrado que la declaración de Seneca Falls aparezca en la parte de ejercicios en la parte de ejercicios esto es que depende del voluntarismo del profesor o la profesora querer hacer ese ejercicio pero obligatorio de estudio no lo va a ser en absoluto formación en y para la participación y desarrollo de formas de organización ¿qué aprenden nuestras niñas en la escuela? cuando digo escuela me refiero al amplio tracto desde primaria hasta secundaria preparatoria y demás ¿qué aprenden nuestras alumnas en la escuela? ¿cómo se produce la participación y jerarquía de los sexos en la escuela? es de las profesiones yo diría eminentemente feminizadas es la profesión de docente y además en un tramo educativo del que estoy hablando increíblemente feminizada hay de hecho más mujeres que varones ¿quiénes están en los equipos directivos? ¿quiénes forma parte de los equipos directivos? los varones ¿qué aprenden por lo tanto niñas y niños en la escuela? algo muy simple que va a soñar dicho así como muy infantil pero aprenden lo siguiente que los varones mandan a las mujeres y que las mujeres mandan a los niños así de simple equipo directivo varones ¿a quién mandan? a las profesoras ¿las profesoras? ¿a quién mandan? a los niños están aprendiendo la secuencia que por otra parte si no se veía interrumpida en otros espacios considerarían natural las mujeres son mandadas por los varones y ellos son mandados por las mujeres así de simple eso es lo que están aprendiendo y de momento eso todavía no se ha roto esa jerarquía de los sexos en la escuela no se ha roto sigue siendo exactamente igual que hay que introducir también elementos elementos de paridad habría que introducir también elementos de paridad en estos tramos por lo tanto la función instructiva de la escuela que es ese adquirir habilidades y saberes para realmente poder transformar la realidad porque en eso consiste instruirse no consiste en preparar a un individuo para el éxito laboral no, no consiste en un aprendizaje de saberes para transformar la realidad eso debemos tenerlo claro ¿con qué se ve interrumpido? pues se ve interrumpido con una educación sexista y con el androcentrismo educación sexista me parecía oportuno traer aquí la definición de Emil Gutmann me parece de las más completas la educación sexista consiste en un conjunto específico de prácticas educacionales aquellas que sirven a menudo no intencionadamente para restringir la cantidad o calidad de educación democrática recibida por las niñas ¿qué es sexismo? sexismo es la manera en que atribuimos los calificativos a las niñas y a los niños qué curioso que las niñas sean siempre aplicadas muy aplicadas y a todo lo más que llegan es hacer listas y qué curioso que los niños sean pueden ser un poco movidos un poco así que ellos se mueven mucho y tal dinámicos voy a decir voy a utilizar esa palabra dinámicos pero inteligentes es decir la diferencia en la atribución ya de los adjetivos ya marca realmente un sexismo y ese sexismo insisto puede muy bien que lo traslade el profesorado por lo tanto insisto el profesorado necesita formación para no trasladar el sexismo en sus aulas es así de simple y la otra cuestión que interrumpe la función instructiva de la escuela es el androcentrismo el androcentrismo bueno pues es realmente que todo aquello que se dé esté mediado única y exclusivamente por los varones tanto en los contenidos como en las actitudes y los valores por ahí simplemente la invisibilización de las mujeres y que sea el varón digamos el valor de referencia y aquí es donde me parece que lo mejor es ilustrarlo con ejemplos es decir de cómo cómo se materializa el androcentrismo en el aula y muy concretamente cómo se materializa el androcentrismo a través de los libros de texto aquí viene una de las diapositivas que más me gusta yo soy profesora yo soy profesora de filosofía y la verdad es que tengo que decir que una de las una de las lecciones de las unidades que más gusta al alumnado es la unidad que se dedica a la evolución y al proceso de hominización y es normal que les guste porque bueno tú eres antropóloga es decir ver cómo realmente hemos pasado ¿no? digamos de primates a homínidos es increíblemente fascinante insisto les fascina les fascina y les fascina y a mí me fascina también explicarlo pero también intento explicarlo de alguna manera en que sea un poco distinto a lo que es y me no he encontrado no he encontrado ningún libro de texto de filosofía que represente este cuadro que es tan clásico con los dos sexos no no lo he encontrado entonces claro tú ves este cuadro de la evolución y de la hominización hombre y haciendo el chiste fácil dirías ¿y estos? ¿cómo han surgido en la tierra? por esporas de un árbol es decir ¿cómo es posible? no hay ningún libro de texto de filosofía por lo menos en mi país que presente el cuadro de la hominización con los dos sexos pero fíjense además en otra cosa si ven en el cuadro este de la hominización tiene a gala que llevan portan objetos y portan objetos porque realmente la capacidad de interacción es decir el hecho de que nosotros tengamos el pulgar oponible a los otros dedos es lo que realmente nos ha permitido interactuar con el medio y eso es lo que de alguna manera se sitúa como uno de los hechos biológicos que nos ha permitido realmente ser lo que hoy somos esto es es de alguna manera esta capacidad de interactuar con los objetos vendría a ser algo así como la palanca de la civilización y en este sentido esta diapositiva intenta mostrar eso no solamente la evolución la hominización sino también el cambio de las épocas históricas comenzando en la edad de piedra pasando por la edad del metal como ven ahí el siles la lanza que ya sería metal el rastrillo que ya sería la edad agrícola etcétera etcétera y la representación de la edad industrial por favor fíjense lo que porta ese varón un martillo neumático vamos a ver mire que hay objetos para representar la era industrial y que curioso que el objeto que porta el varón sea un martillo neumático que casi diríamos de manera generalizada que para las mujeres es una herramienta complicada complicada de sostener incluso diría que para muchos varones porque se requiere una fuerza bastante notable y sin embargo ¿cómo funciona? ¿cómo funciona el inconsciente patriarcal? porque estoy convencida de una cosa estoy convencida de que la persona que ha diseñado esto no lo ha diseñado de una manera consciente y ha dicho a ver voy a buscar el ojito más raro que sea ajeno a las mujeres porque las mujeres no puedan con él y que represente la época industrial y pum el martillo neumático no estoy convencida de que no lo hizo de manera consciente estoy convencida de que es un diseño absolutamente inconsciente pero ¿cómo funciona el inconsciente patriarcal? ¿cómo funciona? es increíble no voy a extenderme mucho libro de filosofía lo mismo seguimos no nos hemos cambiado de lección y esto es una de las primeras lecciones que hay que dar con lo cual imagínense cómo va el resto fíjense la representación en el epígrafe el hombre cazador recolector y sin embargo ¿qué me pone? el mito del hombre cazador ahora fíjense en la otra que no tiene desperdicio aquí sí aparecen los dos sexos representados ¿cómo aparecen? es decir con absolutamente toda la estereotipia puesta encima el por delante caminando por supuesto con un objeto no se no olviden que el objeto es la palanca de la civilización el por delante caminando con un objeto y ella detrás en su estado natural el de la gestación sí no hay más que decir y por cierto buscando y buscando intentando buscar en internet un cuadro de la humanización que vinieran representados los dos sexos no lo encontré pero encontré esto es increíble es increíble o sea no solamente ya los libros de texto también tenemos en este momento que estar interactuando con la red porque la red también transmite contenidos osistas esto de que la red da lugar a todo bueno libro de lengua que miren usted lo que tenga que ver la lengua presentación habitual de las mujeres no hay mucho que decir ya está dicho todo presentación habitual de los varones notamos la diferencia privacidad y lo público esto es de este año esto es de este año y ahora una que me fascina y de acabo estereotipos del ocio fíjense en la vivencia del ocio de ella y de él pienso en ti a todas horas y él que vícimas o hay el ocio de ellos socializando entre ellos y el de ella pensando supongo que no en su madre ni en su padre está claro ¿no? es evidente ahí está y ahora fíjense en esta otra y aquí acabo estereotipos emisión de juicios fíjense dos adolescentes dos varones jóvenes increíblemente jóvenes dicen se ven bueno lo leo oye tronco tu colega es un plasta que fuerza tu colega es un pelma es un pelma tampoco pelma no vale búscate otra plasma pelma pesado es decir pesado es que es algo más que aburrido es pesado en el sentido de quítatelo de encima es un plasta oye tronco tu colega es un plasta y ahora fíjense en la otra una madre a su hija una adulta y una adulta que es la que comete el error que el libro de lengua del que el libro de lengua nos quiere alertar te recomendamos de que no vuelvas a hacerlo es decir el libro de lengua nos quiere alertar del de queismo y lo pone ese ese error gramatical no en una persona joven no 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 en la madre en la madre que transmite a la hija y mientras dos adolescentes expresa un juicio con toda la gracia del mundo aunque el juicio sea molesto y este es un aburrido ala no pasa nada y el error en en las mujeres eso por lo que hace como vean el tiempo vas muy bien no sé es que como no tenemos reloj ninguno quien lleva el control por favor alguien que nos ayude en eso no cierro cierro ahora cierro ahora como decía la función instructiva tiene tiene dos digamos dos funciones que el alumnado adquiera competencia crítica que ya vimos como lo va a adquirir una una niña una adolescente y otra es que adquiera también competencia emocional y a mí esta parte sí que me resulta increíblemente preocupante competencia emocional en el fondo es digamos el sabio manejo vamos a decirlo así el sabio manejo de las emociones y de aquello que realmente podamos hacer o no hacer dicho de otra manera la educación no deja de ser una doma una doma suena un poco fuerte pero es así una doma de nuestras pasiones y esa es una de las funciones de la educación digamos modelar y modular nuestras pasiones y llegar a adquirir una competencia emocional que nos permita realmente interactuar de manera sana y equilibrada con las otras personas ahora bien ¿qué sucede en las aulas a día de hoy realmente? pues sucede que la naturalización de los sexos de la que lleva de la que hablamos ayer está absolutamente presente en el aula esto es si se asocia a las mujeres la emocionalidad en el aula veremos a niñas con una hiper emocionalidad hiper emocionalidad además una hiper emocionalidad que nunca se interrumpe porque se considera natural esto es una niña llorando desconsolada por los pasillos porque lo ha dejado con Pepe esas situaciones una niña bueno pues que exaltada porque en este momento está con una historia de amor iniciándola esa hiper emocionalidad ¿saben a lo que me refiero? es decir se dan cuenta pues nunca se interrumpe en el aula porque como partimos de la idea de que las niñas son emocionales la hiper la mostración de hiper emocionalidad apenas se interrumpe en el aula ¿qué sucede? exactamente igual con los niños de los niños partimos de la idea los varones de que son digamos más insisto más dinámicos con lo cual el nivel de tolerancia a la capacidad disruptiva de un varón es absolutamente mayor y eso a mí eso me resulta muy preocupante porque realmente estamos de alguna manera consolidando los caracteres si no los interrumpimos estamos consolidando que las niñas sean hiper emocionales y que por lo tanto en su vida adulta reproduzcan esas hiper emocionalidad y que en el caso de los niños como no interrumpimos ese dinamismo que a veces raya en situaciones un poco agresivas que cuando sean adultos reproduzcan a su vez esos comportamientos y yo creo que debería ser objetivo realmente de la educación intentar interrumpir este digamos este esencialismo naturalista y yo creo que hasta aquí pues pues lo dejo la verdad que se oye que bueno este recorrido que nos ha hecho permitiría como englobar esa agenda que tanto se ha anunciado acá la agenda de mínimos que tiene ejes y me parece que lo clarísimo de la exposición está en mostrar cuáles son los ejes significativos de la agenda política feminista y como vemos es fascinante que continúan siendo los mismos ejes de las agendas políticas del pasado pero efectivamente en un proceso de transformación y de progreso del mismo feminismo que no ha sido siempre igual pero que si ha tenido una serie de propuestas claves para desmontar la opresión patriarcal de las mujeres el objetivo importante de las feministas de todos los tiempos hayanlo dicho como lo hayan dicho ha sido desmontar la opresión patriarcal de las mujeres y desde luego como siempre han tenido una perspectiva histórica que eso es una clave del feminismo y también una perspectiva social y analítica desde un punto de vista político se han planteado desmontar el patriarcado y eso es un objetivo también cuando hablamos del feminismo a veces se piensa que solo hablamos de las mujeres y claro que aparecemos las mujeres en primer término porque somos el sujeto revolucionario de esta propuesta política para todas y todos entonces me parece y aquí quiero tratarlo que nosotras y como nos lo has planteado claramente no solamente estamos planteando transformaciones para las mujeres también para los hombres y también para el orden social y también para la economía y también para el orden jurídico y desde luego como lo planteó Alicia para la cultura fíjese cuántos campos abarca la propuesta feminista por eso también quiero decirlo te estaba escuchando todo lo que vamos teniendo que saber las feministas no basta consentir un anhelo de justicia para ser feminista a veces por ahí empezamos y me parece que eso es bastante generalizado un anhelo de justicia en la propia vida en la vida de las otras ante problemas que presenciamos o que vivimos en nuestra experiencia personal y también grupal pero el feminismo es mucho más que eso y tiene una tradición compleja estoy queriendo recogerlo de todos estos días son siglos de feminismo y a veces de un plumazo queremos bueno quieren algunos eliminar todo lo que hemos ido proponiendo pero también todo lo que hemos ido ganando en la construcción social que ha sido muchísimo estoy convencida después de escuchar todo esto que el feminismo ha contribuido enormemente a aterrizar la modernidad o sea siendo crítico el feminismo de lo que la modernidad no ha dado ha contribuido a irlo construyendo en el día a día y ya secularmente esa es una cosa que quería decir como parte de mi reflexión en este momento la otra es esto de todos los campos que abarca la transformación de pautas sociales culturales etcétera y me gustó mucho que Alicia empezara con cuando planteó estos mínimos que yo llamé ejes es lo mismo empezó por los derechos económicos y me parece fundamental porque a veces se nos olvida la dimensión económica de la construcción social de los géneros y la dimensión económica del supremacismo masculino sobre las mujeres y la dejamos por ahí en algún lugar en otros momentos de la historia de los feminismos la dimensión económica ha sido central y en los feminismos socialistas comunistas anarquistas utópicos la dimensión económica ha sido clave incluso ha habido todo un debate entre clase y género acerca de si somos una clase o si somos qué cosa y hubo feministas socialistas muy importantes que plantearon que la opresión que hoy llamamos de género es una opresión de clase porque ponían en el centro del análisis lo económico y no veían otras dimensiones o las veían en una menor medida el tema el tema de la economía hoy vuelve y no es una casualidad la crisis de este modelo neoliberal o a que ha conducido el modelo neoliberal el empobrecimiento de millones de personas en el mundo avanzado en el mundo del desarrollo en el mundo que ha concretado los estándares algunos importantísimos del progreso eso ha vuelto a poner en el centro la dimensión económica y me parece sustantivo e importante es una oportunidad para nosotras recolocar el tema de la economía como central y definitorio en la salida de esta opresión de género hoy incluso las feministas han hablado han creado una categoría que se llama o que es la economía solidaria y se plantea la economía solidaria como una alternativa a la economía expropiatoria que usurpa derechos que conculca condiciones de vida a mujeres y hombres y desde el feminismo se plantea de nuevo un modelo de economía para todo el mundo y es una economía basada en la solidaridad con principios de cooperación efectivamente de autonomía de autonomía de las personas mujeres y hombres para que podamos estar en condiciones de igualdad y pasando el tiempo bueno pues ya se le llama a ese nuevo modelo crítico de lo que está pasando en el mundo actual y alternativo se le llama economía feminista nuestras colegas pues lo llaman así y la verdad que me gusta me gusta el concepto porque plantea desde desde la perspectiva política filosófica que lo estamos haciendo y las tareas los desafíos son enormes sabemos sabemos que la crisis afecta doblemente a las mujeres ustedes en Europa tienen unos niveles de desarrollo nosotros en este lado del mar y quiero hablar de este lado del mar tenemos otros acá hay desigualdades tan brutales como que tenemos partes de nuestro mundo en el territorio de la República Mexicana que son del primerísimo mundo son cinco estrellas son de lo más de lo más y la gente vive en un mundo de riqueza extraordinaria de acceso a oportunidades inimaginables de posibilidades de apropiarse de la cultura de formas excepcionales pero otra parte de este mundo vive en condiciones de pobreza de marginación de exclusión enorme y millones de mujeres no quiero hablar sólo de México de América Latina de África el rostro de la pobreza decíamos hace 20 años es un rostro de mujer y hablábamos de la feminización de la pobreza y hablábamos y seguimos hablando de la pauperización de las mujeres no me puedo extender en todo esto porque lo mío es sólo un comentario a lo que nos ha expuesto Alicia pero me parece que todas esas categorías que yo usé son categorías de análisis crítico feminista que hemos ido construyendo mujeres y hombres feministas a lo largo de estas últimas décadas que no debemos olvidar y que me parece que nos ayudarían mucho para la propuesta de la igualdad desde una perspectiva económica y decir que además en los países como los nuestros tan desiguales clasistamente tan desiguales étnicamente tan desiguales racialmente porque raza clase etnia y género en estos países construyen realidades muy complejas para ser superadas entonces tenemos como que poner el acento y el aliento político y no descuidar la dimensión económica y no pensar que eso no tiene nada que ver y quejarnos todo el tiempo de la crisis la crisis pero no plantear como feministas una alternativa digamos de compromiso con la mayoría de las mujeres de este mundo de sus hijas e hijos de sus padres de sus familias de sus comunidades y plantear las necesidades humanas ese es el modelo de la economía solidaria como la dimensión desde la que debemos plantear cualquier acción qué necesidades humanas tenemos quién las satisface y quiero decir que en muchísimos casos por ejemplo en África el 90% de los alimentos son producidos por mujeres y las más pobres en África son las mujeres y quienes se encargan de que no sean tan pobres los demás son las mujeres y en México pasa lo mismo hay estados que tienen condiciones verdaderamente terribles de pobreza entonces el feminismo en estas horas tiene que ser solidario tiene que promover una solidaridad desde la perspectiva del cambio de modelo económico y tenemos que ser solidarias con las otras mujeres con las mujeres que no pueden estar aquí con las mujeres que están resolviendo la ardua vida y no conformarnos en lo que tenemos nosotras que lo tenemos por el acceso de clase a las transformaciones de género porque también ha habido una marca de clase en las transformaciones de género aquí se ha hablado mucho varias de ustedes de las clases medias y de la ilustración y del feminismo que emerge o arraiga mucho en las clases medias pero también necesitamos feminismo popular necesitamos que la conciencia de género feminista que abre un umbral un umbral de futuro esté en las mujeres más carenciadas y que podamos movilizarnos con ellas y que nosotras seamos capaces de trasladar poderes recursos bienes bueno nosotras somos mujeres con alto nivel educativo nuestros conocimientos y otras cosas a ellas y tomar de ellas también la sabiduría de cómo le han hecho para sobrevivir en condiciones extremas de pobreza cómo le han hecho para vivir sus maternidades cómo le han hecho para hablar de los segundos derechos que mencionaste en los mínimos que son los derechos sexuales y reproductivos quiero traer aquí no sólo la causa general que es para todas todos los derechos deben ser universales para que sean derechos humanos si no no lo son los derechos sexuales y reproductivos son otra columna vertebral del feminismo y lo han sido siempre y llevamos un siglo un siglo más de un siglo de disputa por los cuerpos las sexualidades y las mentalidades de las mujeres de un lado el patriarcado con todos sus fundamentalistas y del otro lado nosotras y otros tratando de apropiarnos de nuestros cuerpos de nuestras vidas un eslogan del feminismo es nuestros cuerpos nuestras vidas con justísima razón podremos decir que nos hemos apropiado de los cuerpos cuando podamos decidir con libertad qué hacemos con ellos en la mañana en la noche por la tarde con quien bailamos con quien nos acariciamos y todas esas cosas o sea que sean realmente esa la apropiación de nuestros cuerpos quiero citar aquí a mi maestra de la vida Franca Basaglia de la que aprendí la categoría de expropiación a las mujeres se nos expropia día a día los cuerpos día a día las sexualidades y día a día ese conjunto de valores de emociones de subjetividades con los que vivimos todo eso se nos expropia se nos convoca desde otro lugar para que no pensemos en nosotras para que no sintamos por nosotras para que no coloquemos en el centro nuestra calidad de vida ligada a la sexualidad entonces también quiero decir que en este país hay mortalidad materna que en este país que es violencia feminicida las mujeres no muchas todas son muchas 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 son más de mil mujeres las que se registran en los registros oficiales que están catalogadas y clasificadas como falleció por mortalidad materna y no tenemos para cuando terminar esto porque no hay una voluntad política para detectar pero si se haría facilísimo se haría con una declaratoria de emergencia de género detectar los lugares del país donde hay focos rojos con mujeres que mueren por aborto por parto en el puerperio por secuelas de la mala atención por secuelas de la falta de desarrollo de la falta de nutrición de alimentación de todo lo que tendríamos que tener y mueren y tendríamos que hacer unos programas de emergencia para atender el desarrollo de las potenciales víctimas de mortalidad materna y no lo tendríamos ¿cómo podríamos hacerlo? lo voy a meter aquí de ladito me permites el tema de las violencias todas todas las violencias a las que estamos sometidas las mujeres en el mundo entero que si se atienden como se atienden en muchos países por los movimientos feministas que han logrado impulsar una política de Estado para enfrentar las violencias de género entre otros el Estado español y yo quiero hacer aquí un guiño un guiño muy cariñoso por todo lo que hemos aprendido las feministas del mundo de las feministas de España que en una de las legislaturas más históricas así se le verá que fue la primera legislatura de Zapatero en que se consagraron las leyes de igualdad la ley para enfrentar la violencia de género y muchas otras medidas políticas culturales de las que no se habla mucho pero que a mí me ha tocado aprender y vivir entre otras cosas el feminismo esta ola del feminismo que en España ha sido una revitalización del feminismo teórico filosófico político y que es letrado ilustrado y maravillosamente creativo y actualizador de los feminismos previos en este feminismo y me parece que ustedes aportan muchísimo a la dimensión filosófica del feminismo es una clave importante también hay sociología y hay antropología pero esta dimensión del feminismo como filosofía política me parece que marca y es un aporte entre otras cosas al feminismo en lengua castellana que hablamos hablamos cuatrocientos millones de personas y que por ahí puede ser un tejido maravilloso de aculturación feminista quiero plantear aquí traértela ese concepto que también es de la antropología que es el concepto de aculturarnos ¿no? que es la difusión el aprendizaje la apropiación cultural de innovaciones que podemos hacer los seres humanos el feminismo es una aculturación y requerir producto de la modernidad y requerimos ser alfabetizadas y alfabetizados en feminismo es un derecho humano que conozcamos el feminismo las mujeres y los hombres es una expropiación que se nos omita la educación con una perspectiva feminista sería otro el mundo si la escuela a la que tú le das un lugar importantísimo como lo tiene y la educación asumieran la perspectiva feminista que ha aportado otra historiografía otra visión de las artes otra visión de la política otra visión de la economía otra visión de lo jurídico del estado de todo y me parece que sería un florecimiento casi diría yo renacentista en el siglo XXI si la escuela asumiera el feminismo y tenemos que enfocarnos muchísimo ahí muchísimo para la formación tú nos hablabas del profesorado mujeres y hombres y aquí quiero abarcarnos a todas las de las estancias infantiles y centros de desarrollo infantil hasta los postdoctorados y toda la gente que enseñamos que da pena pensar que nos han conculcado la posibilidad de aprender feminismo en la propia escuela en la propia universidad entonces nuestra causa universitaria nuestra causa en la escuela desde todos sus niveles tiene que ser el aprendizaje del feminismo en todas sus dimensiones y también desde luego cuando hablabas del aprendizaje de formas de participación y comportamientos el feminismo plantea formas de comportamiento basadas en el respeto a la dignidad de las personas a sus libertades y desde luego la promoción y la garantía de su seguridad si lográramos llevar estos valores del feminismo a la convivencia escolar a la convivencia en el aula a la convivencia en los espacios de ocio que también ese es todo un campo que tendríamos que abordar aquí sería maravilloso no tendríamos los fenómenos que hoy la gente está asombrada y nombra como bullying la violencia en el aula y que tendríamos que analizar que no es indistinta que tiene características de género que tiene contenidos de violencia agresiva de género en el aula y que la promueven sobre todo los hombres los chicos los jóvenes los niños en el aula como una nueva cualidad de género que tienen que demostrar en su espacio de socialización si lográramos que maestras y maestros juntas directivas asociaciones comunitarias de padres de madres exigieran la transmisión de estos valores como lo han hecho ustedes que las materias por ejemplo de educación para la ciudadanía que han sido un lujo y un aporte que han hecho en la educación en España basada en eso la construcción de una sujetos mujeres y hombres capaces de convivir en la cooperación en la solidaridad en el respeto y desde luego en las libertades y me parece que eso también es fundamental y yo te agradezco mucho que lo hayas mencionado los derechos políticos bueno es una pinceladita porque es comentario los derechos políticos bueno lo hemos dicho ya no sé cuántas veces y no nos lo creemos todavía si no están las mujeres donde se toman no estamos donde se toman las decisiones pues entonces nadie va a abrir la boca por nosotras a menos que sea un cuate buena onda como fue John Stuart Mill o como fueron estos maravillosos feministas que han abierto la boca en una casi traición de género a los patearcas pero tenemos que estar ahí pero además queremos estar ahí yo quiero incentivar a mis colegas que están aquí quisiera decirles que un nuevo anhelo de las mujeres debe ser la política fíjense que fuerte justo en el momento en que en el mundo y en nuestro país la política va de bajada que no tiene muy buena aceptación que es considerada con prejuicio con prejuicio como un espacio de corrupción de colusión de desinterés por los asuntos que realmente importan como un espacio de élite como un espacio de privilegio como un espacio de incomprensión y con un espacio de reproducción de normas y pautas de acuerdo con intereses de grupos que no nos dicen nada bueno todo eso es cierto pero también es cierto que el espacio de la política ha sido el espacio del avance del feminismo conforme vamos teniendo mujeres en los espacios políticos se va rompiendo simple y llanamente la exclusión y eso es importantísimo nos importa que lleguen mujeres de todos los colores sabores maneras de pensar no se trata solo de que lleguen las que piensan como nosotras en ese punto yo quisiera decir que también tendríamos que impulsar que los que llegan los que llegan hagan un pequeño esfuerzo por conocer la agenda feminista y que no les dirijamos la palabra si no conocen la agenda feminista y si no se comprometen con ella y si no firman pactos con nosotros en nuestro país se acaba de firmar un pacto político muy importante entre fuerzas políticas unas gentes están de acuerdo otras no hay críticas pero se firmó no tiene un renglón sobre las mujeres no tiene un renglón sobre la igualdad de género no tiene un renglón sobre erradicar las violencias terribles contra las mujeres en nuestro país o sea quienes firmaron ese pacto han vivido en otro país han vivido en un país de señores y han vivido en un país en que por ejemplo la violencia contra las mujeres no existe y en nuestro país es tan terrible que mereció el Estado mexicano una sentencia de un mecanismo de justicia internacional la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la que presentamos seis casos de feminicidio la Corte aceptó solo tres y esos tres casos fueron discutidos en un juicio que duró más de un año con declaraciones de testigas testigos que expusieron su vida incluso hay quien está viviendo en España porque no puede vivir en México después de haber declarado en el juicio familiares que volvieron a vivir procesos muy delicados al declarar abogadas y abogados democráticos de lujo que son un sol y que fueron allí y que llevan esa causa y que tendríamos que hacerles un homenaje en cada lugar donde vayamos porque ganar el primer juicio que se le hace a un Estado con sentencia de culpabilidad por feminicidio es un hecho histórico y hay más de 30 recomendaciones al Estado mexicano para que esto no vuelva a ocurrir cuando hacemos justicia desde la perspectiva de los derechos humanos buscamos que el hecho no vuelva a suceder por lo tanto tenemos que cambiar las condiciones que lo generan y tenemos que cambiar la convivencia entre mujeres y hombres y la Corte dice que el feminicidio se debe a la desigualdad entre mujeres y hombres se debe a los superpoderes masculinos de ejercer violencia contra las mujeres se debe a la tolerancia social a la violencia se debe al incumplimiento del Estado que debe de acuerdo con toda esta semana todo lo que nos han dicho como el Estado debe para eso está para garantizar la seguridad de la ciudadanía entre otras cosas y no la garantiza para la mitad de la población todo eso está dicho en la sentencia del campo algodonero que ustedes van a tener porque traje unos libros para la universidad para que los puedan consultar y ahí está la sentencia está nuestro peritaje que fue un peritaje es un peritaje feminista hicimos ese peritaje con Andrea Medina que es una gran abogada feminista y yo nos lo pidieron es un peritaje amicus y lo hicimos solo con argumentos feministas que ya están en leyes en acuerdos en tratados internacionales porque si quiero decir que el feminismo las feministas aunque no seamos demasiado visibles tenemos una alta incidencia en ciertos espacios como esos tenemos que traer esos recursos a nuestro país y exigirle a los gobiernos al Estado mexicano que cumpla la sentencia del campo algodonero yo les quiero proponer que la cumpla para todo el país o sea que es una sentencia tan fuerte que tendría que abarcar todo el país porque feminicidio no solo hay ahí violencia feminicida hay en todo el país muertes violentas de mujeres y niñas hay en todo el país violencia sexual contra las mujeres también nos daban datos que yo nunca me los guardo porque me da horror y el tema es que necesitamos nosotras empoderar quiero traer aquí una palabra de la política feminista muy importante desde Beijing para acá necesitamos empoderar lo que hacemos necesitamos empoderar esa sentencia necesitamos empoderar las leyes para enfrentar la violencia como lo han hecho en España de una manera increíble leía yo un informe de evaluación de la ley no sé si me equivoque pero tú me corriges porque tú estás muy cerca de eso que había cuando yo lo leí hace unos seis meses más de 800 mil órdenes de protección emitidas por los jueces que yo digo desde la teoría feminista de la violencia de género que le han salvado la vida a 800 mil mujeres en España porque nunca sabremos si no hubiera habido las órdenes de protección que hubiese pasado y desde nuestra teoría la violencia inicia pero luego progresa y luego se vuelve crónica y luego puede ser mortal entonces hay resultados muy importantes sabemos cómo sabemos cómo ahora necesitamos que el Estado se transforme para garantizar los derechos humanos de las mujeres y nosotras estaba yo en los derechos políticos que son derechos humanos necesitamos creernos que la política es una vía importantísima para construir los derechos humanos de las mujeres la política es una vía para construir la democracia y una democracia con contenidos específicos de solidaridad social de compromiso social y político y bueno vamos avanzando si se fijan todavía discutimos en qué grado somos excluidas cuando discutimos el 60 70 30 estamos discutiendo en qué grado se nos permite a las mujeres participar en los asuntos comunes que son nuestros y nosotras decimos nos interesan todos los asuntos y queremos estar en los espacios de toma de decisiones de gobierno local de gobierno estatal o federal de las entidades federativas y de gobierno federal estamos en espacios civiles necesitamos fortalecer nuestras redes necesitamos hacer enseñanza feminista en el movimiento de mujeres empoderar al feminismo en el movimiento de mujeres para erradicar el estigma que se ha creado en torno al feminismo por parte de ideologías patriarcales quiero decir bueno ya no sé si abarqué los cuatro ejes ya termino ah bueno perdón perdón no termino termino maravilloso una disculpa tenemos que apresurar la sesión de preguntas y respuestas nos quedan escasos cinco minutos quisiera proponerles que se fueran para el día de mañana que las piensen las planteen las traigamos ya elaboradas y tenemos cinco minutos más para seguir escuchando a la maestra Marcela por favor que cierre la maestra que cierre por favor que cierre la maestra por favor me faltó un eje que nos lo cuente cuál es a ver hablé de la educación sí o no políticos los económicos y los derechos reproductivos ah lo cultural bueno perdónenme pero eso de que cierre la maestra somos maestras somos compañeras colegas de la vida sí decir una intimidad que nunca nos había tocado compartir micrófono aunque hemos estado juntas en tantos sitios y bueno también compartimos el gusto por las buenas tapas y muchas cosas más la hospitalidad maravillosa que yo he gozado y de la que he aprendido tanto pero sí el tema el tema de la cultura que fíjese que interesante muchas veces nos responden cuando hablamos de derechos y de cambios estructurales nos dicen no, no, no pero esto es un problema cultural como si solo fuera y la gente ahí identifica cultura con ideología como si solo fuera un asunto de ciertas creencias y de ciertas actitudes y comportamientos no es así la cultura está arraigada en la estructura social no es independiente de ella y digamos que cada sociedad va generando su cultura pero ahora y desde hace mucho tiempo las sociedades están interrelacionadas y la cultura contemporánea puede ser muy semejante en muchos países que nos creemos muy diferentes a mí me dicen por ejemplo ¿qué pasa allá en América Latina? pues yo les digo pues allá pasan cosas muy parecidas a las de acá no, no, no pero ¿cómo creen? o al revés en España lo podemos contar acá y ustedes lo han contado magníficamente pasan cosas específicas sí y la cultura se va tejiendo y la cultura no es homogénea no es un sistema es todo lo que se va creando generando conservando sus mecanismos sus formas de estancia entre nosotras y desde luego en ella permea la cultura todos los lenguajes todos los lenguajes y quería referirme al tema de lo simbólico y también me entrevistaba hace rato una periodista magnífica que me decía que en el feminicidio había una que era muy complicado y complejo pero que encerraba una violencia simbólica en que había mensajes ¿no? y quiero traerlo aquí porque a veces efectivamente hay una violencia simbólica y esto es un tema cultural y lo pusiste también cuando dijiste que el primer derecho cultural sería el derecho a una vida libre de violencia quiero decirte que sintonizas de lujo con la convención de Viena que fue la convención como dice nuestra maestra de la vida Alda Facio en que las mujeres nos volvimos humanas fue la convención que reconoció los derechos humanos de las mujeres en 1993 y quiero contar esto brevemente porque tiene que ver con la cultura y con el primer derecho que nos propone Alicia que suscribo firmemente que en esa convención fue una convención de derechos humanos y van a seguir discutiendo los derechos del hombre como lo han seguido haciendo porque aquella transformación que hicieron las feministas en 48 de los derechos del hombre en derechos humanos incluyeron categorías como mujer y persona en la declaración de los derechos humanos de todas maneras hay una parte del mundo que no ha recibido esa formación y siguen insisten cuando celebramos el día de los derechos humanos en hablar de los derechos del hombre pero bueno en Viena en 93 hay un hay un movimiento feminista por los derechos humanos en el mundo entero y logran las feministas llevar 500 mil firmas exigiéndole a esa cumbre de Viena que reconozca los derechos humanos de las mujeres otra vez reconozca los derechos humanos de las mujeres pero hay una cosa fascinante desde el punto de vista de la cultura política y jurídica como el hecho se anticipa a lo que exige entonces van mujeres del mundo entero a Viena se instalan en una especie de plantón en México estamos súper acostumbradas a plantones un tribunal establecen un tribunal para enjuiciar la violación a los derechos humanos de las mujeres pero fíjense son derechos humanos de las mujeres autoconferidos porque no son reconocidos jurídicamente entonces el tribunal enjuicia la violación a estos derechos hay mujeres que van dan su testimonio de violaciones sexuales de violencia de guerra de violencia de todo tipo hasta violencia económica de pobreza de violencia en situación de conflictos armados pero también de paz en fin y ahí están presionando y adentro pues hay feministas también mujeres y hombres que están por la declaración de los derechos humanos de las mujeres y bueno tenemos compañeras que fueron que fueron de las que nos dieron derechos humanos y aprobó finalmente esa reunión cumbre la declaración de los derechos humanos que dice se reconoce que los derechos de las mujeres son derechos humanos ¿cuáles? esos derechos desilvanados fragmentados derechos sociales económicos educativos a la salud derechos políticos pero los convierte en derechos humanos porque los derechos humanos son integrales no pueden ser fragmentados son universales para que se cumplan y no son transferibles yo no le puedo pasar a Alicia mis derechos humanos y ella no me puede pasar a mí sus derechos humanos pero se establecen cuando la sociedad y el Estado pueden garantizarlos o sea hay un mínimo de condiciones para que estos derechos estén funcionando y las mujeres vivamos investidas de derechos humanos humanos y como ciudadanas son dos dimensiones la ciudadanía que es una de la que hemos estado hablando que tiene los derechos civiles y políticos y también la de derechos humanos al final se reconocieron todos los derechos de las mujeres como derechos humanos incluyendo los derechos sexuales y reproductivos como columna vertebral y segunda proclamó la cumbre de Viena que no hay derechos humanos sin los derechos humanos de las mujeres o sea que no se vale decir que en un país hay derechos humanos cuando no los hay ya acabo acabo porque ya llegaste bueno nada más decir que el feminismo nos ha regalado una espléndida maravillosa extraordinaria es la A de humanas el feminismo nos ha investido de humanidad muchas gracias 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 contribuir en el espacio que estuvo bien viernes 15 mañana último día del seminario doctora Alicia Millares con democracia y religión doctora Marcela Lagarde con sus comentarios van a continuar mañana en la mañana tendríamos el receso y cierra el seminario la doctora Amelia Valcárcel con la agenda global y los comentarios de la doctora Adriana Ortiz Ortega la clausura estará a cargo de la facultad de filosofía y letra la doctora María Luisa Martínez muchísimas gracias a todas estamos sorprendidas tenemos llamadas de Venezuela de Colombia del Distrito Federal no sabíamos pero se está retransmitiendo a América Latina y nos tiene verdaderamente comprometidas con el con el horario con el horario si tenemos que ser rigurosas porque la retransmisión es exclusivamente de 9 a 2 entonces mañana puntualitas con quienes hayan llegado vamos a arrancar porque después nos llaman que tenemos retraso de 9 minutos etcétera y no se vale por respeto a esta telecomunicación gracias a todas gracias a ti por esa estructuración maravillosa y me llevo eso el primer derecho no se vale no se vale Gracias.